D.J. D.M.D. A mi el miedo no me para, por eso nunca dejo de caminar, coge tu arma y dispara. A mi el miedo ya para resucitar, a mi el miedo no me para, por eso nunca dejo de caminar, coge tu arma y dispara. Vamos a robar una estrella, vaciar la botella y que el tiempo nos sirva de fuerza. Vamos a encontrar la respuesta, doblar esta apuesta, mientras saltamos siempre. Vamos a morder la manzana, romper la ventana, decirle al destino tal vez. Vamos a jugar la partida, bebernos la vida, cuando no muramos de sed. Y dejar otra vez, a traducir el latido, palpita escondido bajo todo este ruido. Y encontrar un motivo que le otorgue sentido, este mundo consentido. Presigo ser abrigo para el buen amigo, mientras vivo de la luz y del amor cautivo. Le regalo lo que escribo, mi versión de trigo, como un mendigo que le da limón. A mi el miedo no me para, por eso nunca dejo de caminar, coge tu arma y dispara. Aprendido ya a resucitar, a mi el miedo no me para, por eso nunca dejo de caminar, coge tu arma y dispara. La verdad es a la cara. No pones, trenes, catar la vista, lograrse musa, sin dejar de ser artista. Quiero fines, fines, menos fingir, cortar detalles, lo que no tiene ni raíz. Quiero rato, quiero un pan cual, quiero un mito saltar más alto, de lo que nunca me permito. Quiero que antes, de un quiero, hay un mes lograr quererme. Como nadie se posee, del regalo de lo que ni siquiera se mueve en serie, limitar la soñadora de esas que uno duerme. Salí perdiendo, pero sin tripudio entro ganando, pues se me debía la vida sin parar de estar errando. Termino, pienso cuesta en última y me queda, admitir que estoy hecho a pared contra marea. A mí el miedo no me para, por eso nunca dejo de caminar, coge tu arma y dispara. La verdad deja la cara. A mí el miedo no me para, a vivir y a morir con lo puesto, a decir que no, a decir que no. Vamos a, vamos a, vamos a, a carter resto, a portar un corazón honesto y alzar la voz, alzar la voz.